Ajusten los cinturones de los autos delindadas Porque andamos alterados con la sangre envenenada Su poder y su estrategia lo han llevado a ser tan grande Y ahora cuenta con respaldo de mucha gente importante Se navegan trocaduras, palacitos de tsunami Enamorado el muchacho, las TV no le han faltado Solo saben estar de fuego, pues respaldo no ocupado Y es hora de festejar, nunca la ya están tomando La tatora no es muy grande, pero ahora es de su nivel El silencio de su rostro, pa'l negocio tratar bien Y la sonrisa por fuera, pa' las plebes y el placer Se llama Ajusten los cinturones de los autos delindadas Ajusten los cinturones de los autos delindadas Porque andamos alterados con la sangre envenenada Quiero alemán que el condón De la señal aplevada Quisieron pasar pa'l terre, pero se ha dificultado Resultaron del tacuache, solo queda aterrizarlo Te mocharé las cabezas Por entrar sin avisarnos El virus se pasa en fuego Mi fe no hace volar plomo Mi pensión es pura en cuerpo Mi dedo de todo a todo Mi dedo no es especial Cuídense que lo respondo Cuando te sientas destrozada Cuando estés bien enfadada Marca mi celular Vas a ver que me extrañas Que te hago falta Que ya no puedes dormir sin irme en esa cama Cuando me atesté congelando Y el aire reciegue tus labios Más dame una señal Para iniciar la aventura Que había soñado Llega temprano Y dame un beso apasionado Y pa' que sepas mi amor Que yo también te he extrañado Y pa' que quieras ser mi amor Y no pensés que yo te engaño Para mí eres mi reina Yo soy el afortunado Se da mal corrido Mi compa Manuel No voy a decir su nombre Pues yo no quiero faltar Es hermano de la especie Sigue siendo aventado De mí yo puse una meta Donde él pensaba llegar Ahora que está en California El plebe se puso a cambiar De clave en clave muchachos Se puso haciendo de palabras Y a pesar de ser tan joven Nunca se hacía llegar Pues si eres enamorado Ya no van a conocer De la vuelta a ser muchachos Tu nombre ha sido Manuel No fue el rollo Vamos a hacer otra vez ¿Tú crees?